La verdad que en el pelotón suele respetar siempre mucha gente, o sea, yo por ejemplo, en Almería mismo, por ejemplo, Movistar, digamos, por ejemplo, Lourdes es una persona que respeta muchísimo, o sea, que no le importa el maillot que lleve, que te va a respetar y así mucha gente. Luego, bueno, a ver, está la típica persona que se quiere colar por todos los lados, pero bueno, alguna vez también hemos sido nosotros, entonces sí que es verdad que hay gente que, bueno, por llevar un maillot diferente, se cree superior a ti y hay gente que puede llevar, o sea, Elisa Longo, por ejemplo, o sea, da igual quién seas, que no te conozca, que yo, por ejemplo, nunca he recibido un codazo de ella, por ejemplo, porque se quiera meter, o sea, se espera, pasa, O sea, que hay bastante respeto en el pelotón, o sea.